Muy buenas noches para todos, gracias por las personas que nos siguen, espero que le sigan dando me gusta y tome las mejores recomendaciones que nosotros le hacemos, ustedes también analicen las estadísticas En el día de mañana vamos a ver una liga de Alemania donde Repice, con Col, vemos que Repice siempre ha ganado Pero aquí en el último partido quedaron 0-0, 4-2, 4-1, 2-1, 2-1 Este partido yo le doy 1.5 y doble oportunidad, el que quiera hacerlo, buena acción Un Valle 1.5 y doble oportunidad, repito, ahí tienen los dos Y vamos con Front Hamburg donde me voy con Front directo, donde sé que es Front siempre la jugo parejo, me voy directamente con Front Y Army Fien también me voy directamente con el local Aquí en esta liga coreana el que quiera hacerle más 1.5 a los dos puede hacerlo Aquí voy con Chelsea y Bristol, le doble oportunidad Y voy con Verona Florentina 1.5 y doble oportunidad Ojo que estos partidos están quedando empatados, tengan cuidado que hoy la mayoría de partidos quedaron empatados Aquí venimos un partido de Portugal donde siempre el último partido quedaron 1-1 Espero que en este partido doble oportunidad significa que gane cualquiera Y en estos partidos a todos les coloco doble oportunidad, ¿por qué? Porque una copa suramericana y el Aida, ¿listo? Doble oportunidad, Deportivo Táchira con Club Olimpia, Club Olimpia le puede ganar Pero le doy doble oportunidad con Internacional, la podemos mezclar de estos dos equipos Y aquí generamos una cota de 1.70 muy buena, un Junior con Nacional, Nacional viene muy bueno Entonces doble oportunidad y un Santo Barcelona, partido casi parejo Doble oportunidad, un Vélez que viene bien Flamengo, un doble oportunidad y Sporty, Sánchez que gana cualquiera Ojo, repito, no se dejen engañar de la aplicación, lo puede joder Y vemos aquí en estos partidos 1.5 a estos cuatro que de la Liga Arabia Saudita Espero que esta Liga, yo sé que aquí van a marcar más de 1.5 pero vamos así Seguimos con la Liga de España, se dieron cuenta que hoy quedaron 1.5 Mayoría que ganaba Español, que ganaba Armería y yo dije no Partidos hace más de 1.5 nada más Aquí venimos aquí, donde voy a jugar, donde voy a jugar Bésica Bésica con este parqueo sin vapor, donde aquí le coloco doble oportunidad En este partido le coloco el último Hudson con Anshin Vapor, también doble oportunidad El tercero, doble oportunidad, el cuarto doble oportunidad Y el primero doble oportunidad, aquellas personas que quieran seguirlo Verifiquen cuál es la mejor opción, tiro de esquina y todo eso Me parece el del Bayern con Leverkusen, tiro de esquina me parece muy bueno Aquellas personas que le quieran hacer, hágale Gracias por las personas que nos siguen Y aquí seguimos con un Atlanta-Orlando Donde Orlando perdió el pasado Posiblemente pueda ganar el Atlanta Pero esperemos mañana, hágalo en vivo Aquí unos pelicas con los Broly, donde los Broly van arriba Los New York con los Shorty Donde aquí le voy a los New York A los Portal con los Clippers Donde me voy por los Portal Y aquí me voy con los Sacra Aquí arriba me voy aquí con más de 200 De los Orlando, 210 Y un pelica con los Broly más de 215 De todos modos yo mañana voy a hacer Estas apuestas en vivo Que es mejor siempre Porque la verdad cuando uno apuesta así Cambian de jugador Hoy hice en vivo Se dieron cuenta que los Clian Iban perdiendo 32 a 9 32 a 9 iba perdiendo Y de un momento a otro Subieron y van Ahorita van empatados 101 a 101 El que le metió a ganancia De una vez hizo harta plata Y en este partido Donde van a jugar los Amflo con los Real Madrid Donde le colocó más de 155 Y un Bayern Mirio Donde le colocó más de 155 La pueden mezclar Y sé que le va a ir súper bien Vemos aquí los partidos de tenis Donde Yo muy poco Los jugadores que estaba siguiendo No están jugando directamente Pero partido que yo Yo veo aquí Vemos aquí el partido De tenis Chapoá Le voy a tenis Chapoá A Roberto Bautista Le voy directamente Pero como les digo Esto es bueno jugarlo en vivo Ustedes lo ven en vivo Y sé que les va bien Listo Gracias por las personas Que nos siguen Espero que Que tomen las mejores Recomendaciones de nosotros